Ahora, bueno, aprovechando que estamos aquí con el oficiatro Romano de Málaga detrás, vamos a hacer una promoción para el próximo podcast de La Coba del Guni, que va a ser de la vida de Brian. Y la película. Mira, aquí tiene a Bani diciendo que es un montón de película, y Julián seguro que dice que es buena. Es buenísima. Es una película histórica. Es muy buena. Es posiblemente la mejor película de Multibite, con casi toda seguridad. Bueno, tampoco me voy a decir mucho. No, sí, es decir mucho. Son unos genios de humor, seguro que Tony está de acuerdo, pero todavía no lo podíamos escuchar hasta que grabemos la semana que viene. Así que nada más. Saca un poco de las vistas. Está Samu delante de la cámara. Las vistas, pero Samu, solamente las vistas de ahí, no las chicas, ¿vale? Vale, vale. No, ahí no hace falta que saques a nadie. Sí, sí, ya está.